Un nuevo máximo tocó el dólar este jueves en los centros cambiarios de Nuevo Laredo al cotizarse en 1970 a la venta. La divisa verde ha venido viviendo aumentos constantes desde el pasado 3 de junio, un día después de las elecciones concurrentes en México, luego de que el partido gobernante anunció la reforma judicial en el país. Los vaivenes en el tipo de cambio obedecen más a factores políticos, como esta reforma que incluso ha frenado nuevas inversiones millonarias en el país. A partir del 3 de junio pasado, la moneda extranjera, cuando se cotizaban $16.90, comenzó a escalar hasta llegar a los $19.50, pero este jueves alcanzó un nuevo máximo de $0.20 más. Se prevé que, como consecuencias del alza en el dólar, se registren nuevos aumentos en el maíz, el gas LP y la gasolina, pues son de los alimentos y productos que se importan desde los Estados Unidos. Con información de José García, imágenes de José García y Salvador González para Líderweb César Cruz.